Hola chicos y bienvenidos de nuevo a nuestro tutorial Hoy vamos a hablar sobre el verbo TO BE que es, algunas personas dicen, el más importante o el más común verbo en inglés Hoy vamos a mirar el verbo TO BE el verbo más usado, más común en lengua inglesa que quiere decir SER o ESTAR Afirmativo, de manera afirmativa I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are Negativo, de manera negativa I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not Questions, de manera interrogativa Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they Recuerden que el verbo TO BE tiene dos significados, SER o ESTAR Entonces debemos utilizarlo de acuerdo al contexto de lo que queramos decir Es importante también tener en cuenta la pronunciación Entonces hay que practicarlo y hay que tratar de vocalizar ¿Ok? a la hora de hacer esta pronunciación Espero que el video les sirva y que sigan en nuestro proceso de aprendizaje del verbo iglesia See you next time, bye bye